Hola gente aquí estamos en un nuevo video donde vamos a revisar las ediciones de B4Vendetta que está publicando Editorial Televisa en su formato de manal Black Label Ahorita ya tengo los números 1 y 2 pero ya se encuentra la venta el número 3, así que vamos a revisarlo Para empezar aquí podemos ver un comentario de Alan Moon de como fue que escribió B4Vendetta La calidad hay que esperar, es una grapa normal Aquí podemos observar un poco de visual de los gomitos, como es que va Y los dos números tienen un costo de $35 pesos los primeros dos números Y bueno acá $35 pesos, a partir del número 3 que ya se encuentra a la venta el precio subió a $39 pesos Así como todos los ponemos de Editorial Televisa Bueno eso es todo amigos, suscríbanse, dejan un like Y si llegamos a 3 likes, unboxearé el nuevo semanal de Marvel, el de Daredevil